¿Qué es el servicio de inteligencia? Y en su actividad nunca colaboraron en la investigación efectiva de un obrar delictivo. Muy por el contrario, sí se acredita que han intervenido en muchísimos casos obstaculizando la investigación judicial, falsificando pruebas y constituyendo, yo diría, relaciones espurias. Y el caso de la AMIA es un caso más que paradigmático en este sentido de que son los gestores de la desinformación, de la creación de una teoría y no de una investigación, y que ha llevado a la frustración de la causa AMIA, frustración que se suma a la de la voladura de la sede de la Embajada de Israel. Es decir, que son dos atentados terroristas genocidas que están impunes y que todo indica que es muy difícil poder avanzar hoy día la investigación. Me parece que ha sido muy lamentable el discurso del presidente de la Nación porque lejos de transformarse en una presidenta que contiene un momento de tanta gravedad institucional que requiere la unidad de los argentinos, todo fue a la actitud divisiva, pero además de transformar en victimario a la víctima, lo cual me parece que es más propio de un sistema autoritario que un sistema democrático. Además, sumó una actitud de intervenir en el Poder Judicial porque puso sobre la mesa casi denuncias que debería de hacer en sede judicial y a renglón seguido anuncia una reforma de los servicios de inteligencia y dice que es una asignatura pendiente porque en eso nunca ella se involucró, ni ella ni su marido. Que ellos tengan el control de cuáles son las escuchas, que en debido proceso legal se pueden ordenar y efectivizar a los efectos de investigación en causa concreta es un requerimiento, yo diría, esencial y otro elemento más, yo diría, de mejor institucional y de purificación del debido proceso. Me parece que es una decisión muy poco feliz, interesada. Lo que se quiere es que alguien que está en la cabeza prácticamente de justicia legítima, es decir, una militante como ella se autotitula detrás del proyecto nacional que encabeza la Presidenta Kirchner, sea ella la que maneje nada menos que las escuchas y además para mí es inconstitucional, si bien el Ministerio Público está muy en relación con el Poder Judicial, no es el Poder Judicial mismo y la ley es muy clara que todo el tema de escuchas pasa por el Poder Judicial, es decir, solo un juez puede permitir en el marco de un proceso que alguien haga una pinchadura y realice una escucha. Lo contrario viola el principio de separación de poderes que impone la Constitución. Así que bajo todo punto de vista me parece una decisión sumamente desafortunada.